En este momento vamos a comenzar a ver el principio de la restauración. Como su mismo título lo indica, hay un principio que Dios debe utilizar para restaurar al hombre. Dios no está improvisando o esperando simplemente de un modo pasivo que el hombre se arrepiente y se restaure. Dios está trabajando activamente en la providencia basado en un principio fundamental, en una fórmula que Él ha repetido durante toda la historia, que por supuesto está basada en el proceso inverso de la caída. Para restaurar algo a la posición original, algo que cayó, eso tiene que pasar por el proceso inverso que recorrió durante la caída hasta que recupera la posición original. Vamos a ver entonces cuál es este principio que Dios utiliza. Una fórmula histórica. La historia nos va a demostrar que en realidad Dios se ha manejado durante la historia con un patrón, con un modelo, con una fórmula que la ha repetido constantemente desde la caída misma del hombre hasta hoy en día. Hagamos un repaso de lo que hemos visto hasta ahora en la introducción. Dijimos que el principio divino constaba de tres partes principales. ¿Cuáles son esas tres partes? La primera era el ideal de Dios. Dijimos que era sumamente importante entender cuál era el ideal que Dios tenía. Ese ideal no se lleva a cabo y en su lugar se produce qué? La caída del hombre, o sea, la pérdida de ese ideal. Pero sabemos que Dios es eterno, absoluto e incambiable, por lo tanto ese plan Él lo va a llevar a cabo tarde o temprano, tal cual como Él lo había pensado. Quiere decir que desde el momento mismo en que el hombre cayó, Dios comienza la providencia de la restauración, donde Él va elevando al hombre paso a paso durante la historia, hasta que algún día Dios va a restaurar, restauración del ideal. O sea, ese ideal se va a restaurar exactamente como Dios lo había pensado. Dijimos entonces que durante todo, durante cada paso de la historia, por ejemplo, la época de Abraham, la época de Moisés, la época de Jesús y la época del Señor de la Segunda Llegada, Dios va trabajando durante la historia a través de una fórmula, a través de un principio. Quiere decir entonces que lo que vamos a ver en esta conferencia es esta fórmula, ese principio, el principio de la restauración. Si no entendemos realmente la fórmula o el principio que Dios utilizó durante la historia para restaurarnos, nunca vamos a entender qué es lo que debemos hacer. Millones de personas creen en Dios, millones de personas creen que el hombre cayó, millones de personas creen que el hombre necesita una salvación, pero están así, esperando que Dios me venga y me salve. Algún día Dios algo quizá haga por mí. Pero acá vamos a ver en realidad la importancia de la responsabilidad humana. Dios trabaja con un principio, y cuando el hombre cumple con ese principio, la providencia avanza. Pero cuando el hombre no cumple con ese principio, la providencia se retrasa. En otra conferencia posterior a esta, vamos a ver que después de la crucifixión de Jesús, el hombre perdió dos mil años. En la época de Jesús, el reino de los cielos, estaba cerca, dijo él. Sin embargo, perdimos dos mil años, porque Jesús fue mal interpretado y crucificado como un criminal. Entonces, en nuestra propia vida ocurre exactamente lo mismo. Porque esta fórmula es válida para un individuo o por una nación, para un pueblo entero. Un pueblo entero puede progresar si responde a la voluntad de Dios o puede decaer. Entonces, en la historia de un individuo ocurre lo mismo. Ustedes están interesados en su propia historia, ¿qué va a acontecer con sus propias vidas? Bueno, a la medida que nosotros podamos entender la voluntad de Dios y cumplirla, nuestras vidas pueden progresar espiritualmente y también materialmente, ¿por qué no? Pero principalmente lo que nos interesa es progresar espiritualmente, para no ser personas frustradas en la vida. Entonces, principalmente, ¿cuál era el plan de Dios después de la caída? El plan de Dios después de la caída era enviar a una persona a la posición de Adán. Veamos acá. Dijimos que Dios había quedado solo después de que Adán y Eva lo abandonaron. Y en su lugar, Satán se puso en la posición de Dios de este mundo. Entonces, Satán tomó a Adán y a Eva. Centralizados en él, ellos tuvieron hijos que reflejan las características de este Dios falso. Entonces, acá se formó una familia falsa, una sociedad falsa, naciones falsas y un mundo falso. Y esto es el infierno. Esto mencionaba Jesús en Juan, capítulo 8, versículo 44, cuando decía, ustedes son hijos del demonio y por eso actúan como él, por eso hacen su voluntad. Entonces, ¿qué hizo Dios durante la historia? ¿Para qué Dios aplicó esta fórmula, este principio? Para purificar un linaje. Aún trabajando dentro del terreno satánico, Dios tuvo que purificar un linaje para que una persona pudiera nacer fuera del dominio satánico. Tuvo que pagar el precio durante miles y miles de años para comprar una sola semilla, una sola persona que pudiera nacer fuera del dominio satánico. Quiere decir que esta persona, nacer fuera del dominio satánico significa nacer sin pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es el fundamento que Satán tiene para reclamarnos. Nacer con pecado original significa que nacemos dentro de este terreno y él nos reclama. O sea, ya mencionamos que Satán se adueñó de la primera semilla humana, como el estambre y el pistilo, masculino y femenino de una semilla. Por lo tanto, todos los frutos le pertenecen a él. Eso significa tener pecado original. Significa que de algún modo él nos reclama. Pero como Dios pagó el precio y fue preparando un linaje durante miles de años, él podía reclamar solamente esta persona. Esta persona fue Jesús. Cuando Jesús nació, nació fuera del dominio satánico. O sea, que nació sin pecado original. Es decir, que estaba en la posición que estaba Adán antes de la caída. Por eso la Biblia dice que Jesús estaba en la posición de Adán. Primera de Corintios 15, 45. Jesús estaba en la posición de Adán. Entonces, él estaba en la posición de ser el padre de la humanidad. Isaías, capítulo 9, versículo 5. En la posición de padre de la humanidad venía Jesús. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios había revelado que él estaba en la posición de ser el padre de la humanidad. Lo que tenemos que ver ahora es cómo hizo Dios, cómo trabajó Dios durante la historia humana para purificar este linaje y para hacer que una persona pudiera salir del dominio satánico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Salir del dominio satánico, ¿no es cierto? Salir del dominio satánico. Quiere decir que el principio es el mismo para nosotros. Es el principio que nosotros debemos aplicar para restaurarnos. Es la misma fórmula. Entonces vamos a ver que es muy interesante porque es la historia de la humanidad y nunca nadie antes había hecho un análisis de este modo. Analizar la historia de la humanidad desde el punto de vista providencial. La historia de la humanidad no son meros acontecimientos humanos que acontecen por casualidad. La historia de la humanidad en realidad es el plan de Dios, es el trabajo de Dios providencial para rescatar al hombre del mundo satánico y llevarlo de nuevo a la posición que nunca debería haber perdido. Entonces, debemos descubrir y enseñarle a la humanidad entera cuál es esta fórmula que Dios utilizó, cuál es este patrón. Y repito, este patrón, esta fórmula que Dios utiliza en la historia, cuando lo enseñemos, va a ser muy claro porque no es un dogma de fe, no es algo que tenemos que creer por fe. La historia de la humanidad lleva miles y miles de años ya. Y se puede demostrar que siempre respondió al mismo patrón. Individuos, familias, sociedades, naciones y el mundo entero. Si respeta esta fórmula y la aplica, progresa, si no retrocede. Hace dos mil años, repito, estaba todo listo para el reino de los cielos. Dos mil años, Jesús dijo, el reino de los cielos está cerca. ¿Qué ha acontecido en esos dos mil años? ¿Fueron dos mil años de felicidad y alegría para la humanidad? Incontable cantidad de guerras, incontable cantidad de crímenes, muchísimo ha sufrido la humanidad. Y ahora esos dos mil años fueron solamente para recuperar la posición en la que estábamos en aquella época. O sea, ahora también podemos decir que el reino de los cielos se puede lograr, está cerca. Pero si fallamos de nuevo, ¿qué va a acontecer? Entonces, vamos a comenzar ahora mismo a ver cómo Dios comenzó aplicando esta fórmula desde los comienzos de la historia providencial.